Hablemos de esta situación, la iglesia necesita salir a la calle, la calle nos necesita, la calle necesita comprender cuál fue la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero también creo que va a ser nuestra conducta, nuestra conducta va a ser la mejor Biblia. O sea, no, me dijeron un día hace casi 11 años, me dijeron, ¿sabes qué, Joel? La Biblia que más va a leer tu vecino es tu vida, es como tú te manejes. Entonces, pues ahorita, muy contento de estar por acá en tierra sonorense, Tato. Pues, número uno, Tato, yo soy, ahora ya lo comprendo, ¿no? Ahora ya comprendo que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír, dice por ahí, un tiempo para llorar, y hay un tiempo también para rendirse, hay un tiempo para darse cuenta que mis ideas o que nuestras ideas no han ayudado, no nos han dado resultados positivos. ¿Qué tal? Saludos a todos, yo soy Tato Valderrama y le doy la bienvenida a otro espacio, otro podcast sobre resiliencia, que es el tema que más me apasiona, ¿no? Me encanta ver cómo Dios levanta del polvo a las personas, los saca del muladar y los sienta en mesa de príncipes para regresarles el honor que un día el diablo les robó. No crean que me aventé esa frase acá mía, es una palabra que está ahí con el buen profeta Samuel, hay un camarada ahí que conocí hace rato en la Biblia, y tiene una palabra muy buena en uno de esos versículos. Entonces, quiero darles la bienvenida, vamos a tener una plática muy padre, muy a todo dar, hace algún tiempo nos asociamos con el programa Advertencia, abrimos una sede Mexicali, y más que encontrar un socio, encontramos un amigo, un buen camarada, esas veces que puenteas con la gente, ¿no? Como si lo conocieras de toda la vida, ¿sí? Lo vas conociendo y platicas con él como si lo conociera desde niño, ¿no? Y así me pasó con el buen Joel Benavides. Así que, sin más preámbulos, quiero presentarles a alguien que tiene una historia, tiene algo que platicar, tiene un proceso que contar, y al final de cuentas, el árbol se conoce por los frutos, y él es una persona que no solamente ha dado fruto en él como persona, sino en su comunidad. Está produciendo cambios, está haciendo sal en su ciudad, está haciendo luz en los lugares donde debe de ser luz, y está haciendo esa levadura que está alterando la masa, ¿no? Y esa gente, la verdad, se debe todos mis respetos, porque así es como yo veo la historia del gran maestro Jesús. Más allá de estar en una congregación, que es bueno, más allá de estar en una iglesia, que no está mal, pero la iglesia la hacemos todos los días en el lugar donde nuestra suela pise, y este vato es uno de esos. Así que, Joel, va a quedar para la historia de este podcast, mi brother, te agradezco mucho que hayas aceptado. Mi brother, muchas gracias a todo el público de tu podcast, del programa. Estoy bien contento, fíjate, por estar aquí, y ahorita que estabas dando la intro, ¿no, magistral? Es súper importante que hablemos de esta situación, la iglesia necesita salir a la calle, la calle nos necesita, ¿no? La calle necesita comprender cuál fue la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero también creo que va a ser nuestra conducta, Tato, nuestra conducta va a ser la mejor Biblia. O sea, no, me dijeron un día, hace casi 11 años, me dijeron, ¿sabes qué, Joel? La Biblia que más va a leer tu vecino es tu vida, es como tú te manejes. Entonces, pues ahorita, muy contento de estar por acá en tierras honorenses, Tato. ¿Por qué, Joel? No sé si compartas esta idea conmigo, pero la mayoría de la gente que se rehabilita de la drogadicción cree en Dios. La mayoría se hacen brothers, doble A, anyway, religión, pero la mayoría se metió con Dios. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? Fíjate, Tato, que hace un tiempo, hace un tiempo, nosotros trabajamos muy directo, muy de la mano, perdón, con el Instituto de Psiquiatría de Baja California, nos conocen por el área de la rehabilitación, ahora la prevención, con la materia esta que traemos ya en casi cinco secundarias. Y el director de Psiquiatría, un doctor muy reconocido en la región, en Mexicali, doctor Rico, por ahí lo espero que vea, le mando un saludo. Él me preguntó lo mismo, Joel, ¿por qué en la iglesia, por qué en los grupos, por qué en los centros cristianos, por qué esa gente dijo así? Esa fue la pregunta. ¿Por qué dura más? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué tardan más en recaer o definitivamente ya no recaen? Porque yo he mirado mucho ese fenómeno, dice, es muy baja la probabilidad de éxito para un adicto. Él siendo psiquiatra, él siendo médico, preguntándome a mí, y le digo, ¿sabe qué, Doc? Hay algo que, hay algo que, hay un, la sustancia nos genera placer, la sustancia domina nuestra voluntad, dado la recompensa que obtenemos. Bueno, lo que hemos experimentado, los que creemos en Dios, no en la religión, Tato, quiero hacer ese hincapié, siempre lo hago. En una relación honesta, directa, sincera con Dios, obtenemos gozo, obtenemos un placer. O sea, llega alguien a nuestra vida, no llega algo que se va. La sustancia, el cristal, la marihuana, las pastillas, todo. No es como para que me den un trofeo, ¿no? Pero he usado bastantes sustancias y el placer viene y se va, Tato. Al principio a lo mejor dura 12 horas, al principio a lo mejor dura 6 horas, tal vez te dure un rato nomás. Como decimos, el alucine, el viaje, ¿no? Como conocemos. Pero es algo que viene, entra y sale y se va. Cuando viene Dios a tu vida, es alguien, es alguien, no algo, que entra pero se queda. Es algo que entra, familia, es algo que viene a tu vida y que formalmente, y que tal vez va a requerer también de disciplina, que nosotros estemos nutriendo esa relación. Que se vaya desarrollando vaya esa vida que está dentro de nosotros, que es la vida de Dios. Entonces, brother, lo que me estás tratando de decir es que la sustancia o la droga la consume el dependiente, le da cierto placer, pero es como un huésped, viene y se va. Así es. La felicidad barata, temporal, momentánea, viene y se va. Así es. Y cuando el dependiente o el adicto consume a Cristo, Dios, Espíritu Santo, esa deidad más grande que uno mismo, entra, se queda a vivir en la casa de uno, y le empieza a dar alegría. Así es. Es algo, es alguien que vive dentro de nosotros. Es una sensación. Te lo platico así brevemente, Tato. La vez, esa hace, yo voy para 11 años limpio. Y cuando yo me rendí, porque esto es todo un proceso, ¿no? Nadie se levanta siendo adicto de la noche a la mañana, y tampoco la recuperación es de la noche a la mañana. Yo sé que va a haber familias que a esto no les cuadren. Yo sé que, si quieres, lo vemos más en un ratito más. Va a haber familias que piensan que con los tres meses lo dejo, y que lo zancochen, que lo bañen, y ya me lo llevo, porque ocupo que vaya y trabaje, ocupo que vaya y estudie. Pero este es un proceso, Tato. Entonces, desde mi comprensión, lo que yo experimenté, haz de cuenta que se abrió mi pecho, y yo experimenté algo, yo experimenté calor, y yo también experimenté libertad. ¿Cuándo fue eso? Cuando yo me sinceré, y yo pedí ayuda, no ayuda a los que me rodeaban, sino una ayuda diferente. Esa es la ayuda de Dios. Es la ayuda que te ofrecen en un grupo, Tato, de Narcóticos Anónimos. Esa es la ayuda que le ofrecen a un AA, una persona que va con problemas de alcohol. Esa es la ayuda que te ofrecen en Alanon, en Aranon, en tantos otros grupos, ¿no? Donde, a final de cuentas, es un programa que te va encaminando, y te va llevando a que tú experimentes la libertad a través de, que tú recibas la libertad, perdón, a través de Dios. Es Dios que te da eso, que andamos buscando, ¿no? La familia lo anda buscando desesperadamente. Va y mete al muchacho al centro, y lo primero que piensa la familia que es, que se cierre ese horrible capítulo en su vida. Hay familias que se han abierto conmigo, y que me han dicho, es que yo no soy feliz, yo no soy contento, yo no puedo, yo no puedo estar en esta tierra, sabiendo que mi hijo consume drogas. Claro. Entonces, tiene que venir Dios a también traernos libertad en esa área. La familia está desesperada, sin duda, ¿no? Yo y creo que tú también hemos visto cómo la gente va a empeñar, vender lo que se tenga que hacer. En su genuina interpretación del cambio, si eso cuesta, lo van a hacer. Pero hay una máxima en la rehabilitación. El dinero no rehabilita personas. O sea, no es un tema de feria, pues, sino de compromiso, sino de voluntad, ¿no? O sea, no hay elevador para la rehabilitación. Y aquí viene la pregunta. Obviamente, han salido muchísimos tratamientos, pastillas, y últimamente yo he escuchado y he estado observando mucho, la verdad, he estudiado un poquito el tema, e incluso hice una llamada a este lugar donde venden los famosos chips o los implantes para revisar a profundidad de qué se trataba esto. Tengo familiares en adicciones y también sufro a veces la misma desesperación de que salgan adelante, ¿no? Sin embargo, hemos revisado que la adicción, más allá de un dolor, un trauma, algo que no hemos podido resolver de nuestro pasado, de nuestra inseguridad, de nuestra infelicidad, del día a día, y nos hemos dado cuenta que la tecnología se queda muy corta. Ante un proceso, ante un descubrimiento de un propósito de vida, de algo más profundo, ¿no? Yo he visto como las pastillas que da el psiquiatra, que son muy buenas, te ayudan, ¿verdad? A que no te tires de una barda, que no te tires de un edificio, ¿no? Te ayudan a la ansiedad. Excelente. Son tratamientos que con el paso del tiempo pues lo debes de aprender a vivir sin el tratamiento, ¿verdad? Claro. Y ahora con este chip, parece ser que es algo milagroso, que la gente se lo ponen ahí y al final de cuentas es un reductor de la ansiedad, ¿no? Y yo me pregunto, y disculpa que me alargue en esta interpretación, pero digo yo, el chip al final del día te va a ayudar a resolver el maltrato, el poco amor que te tienes, la manera, la depresión, la ansiedad, la vergüenza, la falta de paternidad, la falta de autoestima y todo lo que carga un dependiente, ¿no? Y nos damos cuenta que que no hay fórmulas al final de cuentas, pero no sé qué piensas del chip milagroso este que se vende ahora. Fíjate, fíjate, Tato, que nosotros en Nueva Vida intentamos de alguna u otra forma adentrarnos con este famoso implante del naltrexona. La naltrexona es un químico que te ayuda a reducir, según la estadística, los científicos lo manejan de este, los laboratorios que manejan este medicamento, es un tratamiento farmacológico que reduce entre un 70% y un 80% la ansiedad. Pero vamos a manejar esto del implante del naltrexona como una, como la persona que va y se hace la banda gástrica, como la persona que va y se hace el bypass este para parar de comer y para esta operación donde un agente externo lo vamos a manejar así, vienen y corta parte del intestino y hace una serie de procedimientos quirúrgicos, pero al final de cuentas, Tato, esa persona que se hace ese bypass, esa manga gástrica, esa operación, si su mentalidad no cambia, si su mentalidad no es renovada, esa persona va a tener las mismas ideas y el problema de los adictos, Tato, está en el mundo de las ideas, es esa idea fija, ¿no? Es esa idea fija que tiene el adicto de decir, pues, me enojé con mi mamá, me voy a drogar, estoy contento, me voy a drogar, ganó el América, me voy a drogar, ganó el Chivas, me voy a drogar, perdió el canelo, ganó el canelo, o sea, por todo y por nada el adicto sabe que hay una válvula de escape que le va a generar eso, va a calmar ese malestar con una sustancia, entonces, esta situación del implante, yo creo que explotó, le hicieron mucha publicidad en una película, yo creo que la miraron todos en Netflix, no recuerdo el nombre, creo que Four Good Days, Cuatro Días Muy Buenos, algo así se llamaba, narra la historia de una muchacha que al final de cuentas usa el implante y así es como se rehabilita, pero no te ponen la otra parte, Tato, donde definitivamente un implante de ese tipo, un tratamiento de ese tipo, si no va acompañado de terapia, si no va acompañado del desarrollo espiritual, para no caer en términos religiosos, Tato, porque yo sé que aquí en el podcast nos ve todo tipo de personas, nada, entonces, si la persona, vuelvo con este asunto de la libertad, si la persona busca liberarse, libertarse de las conductas adictivas, a través de un medicamento, está la otra parte que te mencionaba ahorita, pues, y desde mi perspectiva, el único libro que habla visceralmente de la renovación de nuestra mente, es la palabra de Dios, entonces, yo creo, ahorita tú mencionabas algo, cómo explica, cómo hacemos que un implante, le ayude a una persona, para conservar el amor propio, bueno, pues, cómo nos metemos a amor, Tato, entonces, bueno, déjame decirte que Dios es amor, entonces, si tú tienes a Dios, pues, tienes amor, y pues, si tienes amor, pues, muy probablemente tengas amor propio, y luego hasta te alcance, ¿no?, para darle a otro, entonces, eso yo creo que sería muy importante abordar esta área, el implante en la altrexona, el centro de rehabilitación, el tratamiento de un psiquiatra, el tratamiento psiquiátrico, todo eso es válido, y ayuda, suma, pues, son componentes, cuando a mí me pregunta alguien, Joel, defíneme, por favor, tratamiento, tratamiento es lo que hacemos las instituciones, desde el día cero, hasta el último día que te vas, si te vas en 90 días, si te vas en 180 días, si te vas en un año, es todo lo que hicimos y redactamos, ¿verdad?, todo el lineamiento que también nos pone la NOM 028, todo lo que tenemos que hacer con el usuario, desde el día cero hasta que se va, bueno, dentro de todo eso, tenemos que abordar estas tres áreas, ¿no?, la física, la mental, y obviamente la espiritual, porque, vuelvo con esto, ¿dónde va a adquirir el adicto, ese amor, necesario, propio, para cuidarse, porque este es un tema de autocuidado, de salud, y también, para poder empezar a hacerse cargo, de sus asuntos propios, porque al final de cuentas, toda la responsabilidad, pues, la responsabilidad es de él, la responsabilidad del adicto de permanecer, hoy, yo en la mañana, inclusive, ahorita que venía en el avión, yo venía pensando, ¿sabes qué, Joel, sí, vas a ir ahí con el tato, vamos a ir allá, vamos a esperar el foro, pero ¿sabes qué?, yo temprano, Dios, voy a ir para allá, dame sabiduría, lléname de tu gracia, de tu poder, para yo ir a hacerlo, ¿por qué?, porque ya no dependo de mis propias ideas, ahora ya dependo de un poder superior, que es lo que manejamos en cualquier grupo, es lo que se maneja en cualquier grupo, de 12 pasos, CODA, Naranón, ya mencioné varios, ¿no? Qué interesante, ¿no? Se corre el riesgo, en ocasiones, de cuando yo utilizo algunos tratamientos médicos, psiquiátricos, que no están mal, digo, para algo están, y nos ayudan, ¿verdad? Pero es como cuando voy a la farmacia, porque tengo un catarro, pues no, si al final de cuentas, o algún padecimiento, yo voy, y ataca, no la causa, sino el efecto, de lo que estoy sintiendo, pues, si yo sigo alimentándome mal, o si yo no, no sé, sigo bañándome con agua fría, que dicen que no lo debes de hacer, pues me voy a volver, me voy a volver a enfermar, ¿no? O sea, al final del día es ir a las raíces de donde está nuestra situación, y yo creo que Dios puede usar cualquier cosa, ¿verdad? O sea, Dios puede usar una zarza ardiendo, Dios puede usar una piedra para derribar un gigante, sin duda, pero al final del día, vamos a vernos en el espejo, y tenemos que llegar a esa conclusión, o sea, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la función que tengo aquí? ¿Qué significa mi vida? ¿No? Y ante esa pregunta, ante ese vacío existencial, y ante esas situaciones que nos han sucedido, que no encontramos los para qué, o seguimos dudando en el por qué me pasó, yo creo que la ciencia tiene poco que aportar en ese asunto, ¿no? Entonces, lo has dicho muy bien, creo que la explicación me nutre muy bien, había escuchado mucho de esto, y sigo aprendiendo de todo lo que va saliendo, creo que por la misma insuficiencia de resultados que hay, de que la gente a veces no quiere ser humilde, no quiere reventar el ego, y hacer las cosas como se debe, pues andamos buscando algo que solucione rápidamente un proceso de años atrás, ¿no? Lo que pasa tanto que si lo analizas, pues suena, suena, suena muy romántico, suena muy impactante para un familiar, sobre todo, imagínate lo que vemos, lo que vemos en los centros, una persona que tiene, seis anexos, tiene una carrera adictiva de todo tipo, delictiva, o sea, un doctorado, es un general el cuate en esto del consumo de drogas, y de repente ven la película, ¿no? Vuelvo con esto de la película, de repente por ahí te aparece el anuncio en Facebook, ¿no? del cuate con el famoso implante, y obviamente para las familias, pues es una forma, es una vía rápida, ¿no? Es una vía express, yo no digo que no funcione, yo no digo que efectivamente no reduzca la ansiedad de consumo de drogas, pero sí o sí, cualquier tratamiento de rehabilitación de adicciones, tiene que ir acompañado por terapia, tiene que ir acompañado, a lo mejor puedes ir con un buen consejero en adicciones, un consejero familiar, obviamente esta área del desarrollo espiritual es importantísimo, es clave por esta situación de la plenitud, de conocer el propósito o el objetivo por el que estoy creado aquí en la tierra, yo de hecho tengo una frase, adicto sin propósito, adicto que va a recaer, porque ¿qué te motiva? Pues ¿qué te motiva? Yo a mí los muchachos en el centro, yo sí les digo, sí, pero es que tú me digas salir a trabajar o salir a echarle ganas, la típica frase, eso no me habla ni siquiera de que tienes un plan, una visión, un objetivo, quiere decir que, pues nomás estás haciendo lo que todo el tiempo has hecho, ¿no? No te has sentado un rato a hablar contigo, ¿no? ¿Dónde te perdiste, Joel? Esa fue una pregunta que me hice yo en prisión, ¿dónde te perdiste, Joel? Gracias a Dios, tuve yo, estuve en prisión, bendigo esa mazmorra, ¿no? Ese calabozo, porque yo tenía un cuate, tenía un homicidio, fíjate, que se iba a quedar 29 años, ya lleva dos, le quedaban 27, que todos los días me decía, Joel, te vas a, te vas a echar a perder, te vas a pudrir aquí conmigo, y yo decía, este cuate no sabe quién soy yo, ya sabes, la mente, ¿no? ¿Cómo se llama? Tenebrecida, ¿qué no sabrá quién soy yo? Pero la idea de este cuate era de confrontarme, la idea de este cuate era de llamar mi atención, hasta que un día le dije, bueno, pues, ¿tú qué quieres conmigo? Y me dijo, ¿sabes qué? Es que, tú, Joel, a pesar de que no tienes nada, a pesar de que no eres nadie, a pesar de que ya no tienes familia, a pesar de que ya te cierran las partes, la puerta en todas partes, a pesar de todo eso, y de que te vas a caer aquí un rato conmigo, me decía, Dios, tiene un propósito para ti, y decía yo, ¿cómo este cuate primero me insulta, y me dice eso, y luego me dice esto? Entonces, de ahí nació una amistad, pero, ahora sí que iba con un propósito, era la idea de que yo conociera a mi creador, y era la idea esta de, de poder comprendernos, qué es lo que tengo que hacer, porque por ahí leí una frase muy famosa, ¿no? ¿Él era tu camarada de la celda? No, él era, hubo un motín en la celda, en el Cerezo y de Mexicali, desconfiguraron todo un pabellón, todo un pasillo, y a los homicidas lo repartieron, porque homicida con homicida, pues no se comen, no se toleran, distribuyeron homicidas en todo el pasillo, yo estaba en el 306, en el A, A, B, C, D, de todo eso, y nos mandaron a uno, a dos, por celda, y en una de esas llega ahí, y hace click conmigo, pero de esa forma, no es una, yo creo que es una manera muy interesante, y muy directa, Tato, de evangelizar, porque si hay algo que ocupa el adicto, es ser confrontado, con asertividad, con amor, con paciencia, con benignidad, como tú quieras, hay mucho evangelismo dentro de la presión, hay mucho evangelismo dentro de la presión, ¿tú conociste a Dios adentro de la presión? yo conocí a Dios adentro de la presión, a pesar de que tengo, vengo de familia creyente, vengo de familia, mi mujer, mi madre es una mujer de fe, todo el tiempo, ella no, ella, desde muy chico nos quiso inculcar eso, mi papá en un tiempo lo hizo, pero yo de un tiempo de la, pues como siempre, la adolescencia, en mis propias ideas, yo dije, no, yo no quiero saber de iglesia, yo no quiero saber de Dios, de todas esas cosas. Entonces, ingresaban, brothers, a predicar la palabra ahí, o entre ustedes mismos tenían una iglesia adentro. Fíjate que ahí van cuates, ahí van pastores, ahí van ministros de la palabra de Dios, de la iglesia, van y predican, pero, este cuate tenía un llamado muy particular, muy peculiar, ¿y cuál era el llamado de él? Pues, nosotros le llamamos en el infight, en el terreno corto, este cuate se me ponía a un lado, y me empezaba a rajarnos, y no vas a hacerla, y te va a ir así, y mira lo que tienes que hacer, y mira cómo has vivido, mira tu vida, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué va a decir? ¿Dónde lo veías al vato este? Ahí, en mi celda de un lado. estaba ahí contigo. Ahí estaba conmigo. ¿Qué va a decir en la lápida cuando te mueras? Baquetón, ratero, aragán, ta, 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 y eso a mí me, 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 hacía que entablara comunicación con él, y en realidad era parte de su estrategia, para sacarme, ganarse la confianza, entablar comunicación, para poder lanzar ese mensaje, ese mensaje que hasta el día de ahora, pues mira, sigue, sigue haciendo su efecto. ¿Cómo le hacen, Joel, para, pues, vivir tanto tiempo en la celda con sus camaradas carceleros? No se enfadan, si uno a veces, mi esposa se enfada de mí, que me ve la mitad del día, porque la otra mitad estoy en el trabajo, ahora los que están en la prisión, como tú, o sea, que estaban todo el santo día, ¿de qué hablan o qué hacen, men? Fíjate que hay un, hay un sistema, Tato, hay un sistema que yo creo que la, 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 la gente que, ha vivido esta experiencia de estar encarcelada, la mayoría la aplicamos, el sistema es, la vida empieza, de la puerta para acá, ya no se vale pensar en el reloj, ya no se vale pensar en las fechas, ya no se vale pensar en qué andar haciendo aquella o aquel, ya no se vale pensar en la historia de X o Z persona, lo que cuenta es lo que empezamos a vivir desde que entramos, a una sala de términos, a una sala de términos y lo que empezamos a vivir en ese, en nuestro nuevo pequeño mundo, que es un nuevo pequeño mundo con 32, 37 personas, a veces el Cerezo de Mexicali está ahí de hacinamiento, como no tienes una idea, estábamos entre 32, 35, imagínate, 35 personas, a 48, 49 grados con 20% humedad en una de las tierras más calientes del mundo, lo que tienes que hacer, pues te tienes que estar bañando a diario, te tienes que estar bañando cada media hora, tienes que estar aguantando a los compañeros, pero casi siempre lo que funciona es eso, ok, hoy yo estoy, esta es mi situación, no va a venir mi mamá, no va a venir mi papá, no va a venir mi abogado, no va a venir mi esposa, no va a venir nadie, ok, estoy en esta situación, y solamente lo que pasa aquí, me voy a interesar en sobrevivir, porque obviamente adentro pasan cosas, obviamente adentro hay un sistema también, aparte de la gente que corre el penal, pues obviamente hay jerarquías, hay soldados, hay capitales, imagínate, pues una organización allá adentro, cuál es la intención de esta organización, pues extorsionar, pasártela bien, digo, la mayoría de los que estamos ahí, que ya pensamos que vamos a vivir ahí un año, dos años, cinco años, nueve años, pues tienes que comer bien, tienes que traer tu buen desorden, aunque no vayas a agarrar novia adentro, aunque no te caigan conyugales, pero tienes que estar cómodo adentro, cómodo a tu capacidad, qué es lo que tienes que hacer si no hay dinero, qué es lo que tienes que hacer si no te llega un giro, la familia no te manda, como era mi caso, que ya el Joel pues nuevamente se equivocó, nuevamente tomó malas decisiones, en ese tiempo la co-dependencia, mi mamá ya había sido libre de la co-dependencia, y dijo, señor, yo te entrego al Joel y trabácalo, eres el maestro, dale como tú quieras, te lo entrego, yo sé que tus planes son buenos, pues obra, como tú puedas, como tú quieras, tú eres el dueño del universo, bueno, pues cuál fue el tratamiento correctivo, cárcel, nuevamente, entonces, adentro tienes que sobrevivir, adentro tienes que estar a las vivas, adentro tienes que manejar muchas habilidades blandas, sociales, tienes que estar, tienes que estar mal con todo mundo, pero bien al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no te puedes fiar de nadie, en realidad nadie es tu amigo, en realidad estás ahí, y pues la persona que, que duerme a tu lado en la noche, se puede levantar y te puede hacer algo, ¿no? Entonces, si funcionan las alianzas, si funcionan, permanecer a este grupito que te digo, si, si, si funciona, porque de alguna u otra forma, pues esa gente te cobija, ¿no? Vas llegando, no tienes dinero, no recibes visita, pues tienes que trabajar, ¿no? Si te van a llegar las tres comidas, pero pues no va a llegar papel de baño, no va a llegar galletas, no van a llegar pollo, no van a llegar dos tortillas, el que fuma, pues nomás, no va a poder fumar, el que quiere conseguir una dosis adentro, ¿cómo la va a conseguir? Tiene que chambearle a alguien, entonces hay, hay capitanes, hay soldados, hay soldados en el campo, hay diferentes, diferentes dinámicas dentro de la cárcel. Oye Joel, ¿y cómo te tocó el motín dentro de la prisión? ¿Tú estabas dormido de repente, oyes todo un refuego ahí, o fuiste parte del motín? ¿O cómo fue? No, 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 nosotros estábamos dormidos, en una de esas entran los famosos hombres ranas, los hombres ranas son estos cuates de verde, que no creas que entran y te preguntan, ¿cómo estás? Oye, ponte ahí, volteate, no, no, ellos entran, entran con perros, apagan las, prenden todas las luces, despiertan a medio mundo, es lo que conocemos como la marimba, ¿no? Ya cayó la marimba, y es todos desnudos, ¿cómo se dice? En cuclillas, codo con espalda, codo con espalda, codo con espalda, se hace un reventón, y hay un motín, hay problemas, hay violencia, hay golpes, yo me acuerdo que yo estaba dormido, y en eso prenden todas las luces del pasillo, se oyen la gente, los policías gritando, silbando, y de repente empiezan a entrar cuates desnudos, a regañadientas, ya sabes, a golpes, a empujones, y se empiezan, y empezamos a ver cómo puños de gente son distribuidos a lo largo del pasillo. Los empiezan a cambiar de celda. Los empiezan a cambiar de celda. Todo un pasillo, en ese tiempo, los homicidios, y los que iban por violencia, estaban, en el mismo pasillo, pero no juntos. Pasa el motín ese, y que es lo que hacen, las autoridades, desintegran todo el pasillo. Órale, oye, y es verdad el corrido que se escucha afuera, que las personas, que voy a decir esta palabra, no la puedo decir porque me banean en las redes sociales, es el, el, cuando una persona, transgrede físicamente, a otra, por detrás, pues, ¿no? O sea, lo lastima, pues, ¿no? Ok, ok. Sexualmente. Entonces, es porque si la digo textualmente, me banean. Entonces, es, es verdad que los que andan afuera, haciendo este tipo de debrayes, cuando entran a prisión, inmediatamente, viven la misma situación. no, 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 es como tú dices, es una idea, es un mito, eh, el, ya, por lo menos la prisión, por lo menos el cerezo mexicano, cada vez son más estrictos, cada vez más, están más los derechos humanos, cada vez hay más psicólogos, aprendieron ellos a segmentar a la población, a poner a, por ejemplo, a personas que van con 20 distribución de drogas, eh, en un área, y luego a los de mayor edad en otros módulos, y empezaron ellos a separar, no es, no es como lo cuentan, no, obviamente pasan cosas, obviamente te tienes que cuidar en la noche, yo me acuerdo que, estaba un cuate que le decíamos el árabe, alto, barbón, moreno, complexión, pues un árabe, no le decíamos árabe, otros decían Al Qaeda, Bin Laden, ya saben, no fueron de esos allá adentro, pero, pero la, pero, yo siempre he tenido esto, trato de socializar, yo soy bueno para socializar, en mi trabajo lo tengo que hacer, ahora con lo de las escuelas más, ahora estamos, el gobierno nos pone atención, etcétera, etcétera, siempre he tenido eso, y aún cuando andaba, yo activo en drogas, yo siempre he tenido esa habilidad, vamos a decir así, de congeniar, siempre andaba, ya sabes, con cuatro o cinco pistoleros, ¿no? y, y me acuerdo que llega el árabe este, el cuate este, Bin Laden llega, y pues lo miro, pues digo, pues es un tronadito igual que yo, pues vamos a darle un cigarro, vamos a darle una galleta, muy serio, el cuate no habla ni nada, generalmente, cuando llega gente en situación de calle, los que ya tenemos un poquito más de rango, te decía lo de los rangos, pues nos vemos obligados, pues de alguna manera, regalar algo, unas shanclas, unos bucks, ¿por qué? porque eso genera influencia, y eso genera que el cuate ese, luego va a estar entrado, nos va a deber un favor, ¿verdad? y luego ya lo podemos reclutar, y decirle, ¿sabes qué? hay que golpear a X persona, ¿sabes qué? ese morro que le llegan el dinero, los giros, el que le dan ayuda, cuando vienen lo visitan, a ese morro hay que tenerlo presionado, de que le vas a hacer daño, para que la familia deposite tal cuenta, ¿por qué? porque es así como se pagan fianzas, allá adentro, entonces, pues llega el cuate ese, le doy un cigarro, una galleta, algo ahí, platico con él, pero no me dice nada, no me habla nada, y de repente en la noche, oigo como un filito, y, oh pues no me despierto, y está el cuate en una bardita, así que había donde estaba el baño, afilando una punta, broder, todas las madrugadas, el árabe afilaba una punta, todos dormidos, y yo creo que, no nomás yo era, yo a veces no dormía todo el día, toda la noche, porque estaba escuchando, que el árabe, estaba afilando ahí la punta, entonces, son cosas de ese tipo, son, eh, son peleas, por la televisión, por, eh, X o Z, apuestan en el fútbol, no le pagas la apuesta, y pues, te tienes que arreglarlo a golpes, entonces, son situaciones, de ese tipo, ya, ese, ese famoso mito, de que a la persona, que comete un delito sexual, afuera, adentro, le hacen lo mismo, por lo menos, en, en mi casi un año, que estuve yo ahí, no lo miré, orale, oye, Joel, cambiando un poquito de tema, este tema, que, produce mucha controversia, hoy en día, y es el famoso, eh, el famoso, levantón cristiano, ¿no? Sí, claro. El, el, ¿cómo le llaman acá? El rescate. El famoso rescate. Se me fue, se me fue, ¿no? Se me fueron, no me acordaba, probablemente en otro lado. Este tema del rescate, pues, parte a la sociedad en dos, ¿no? Están las personas, que dicen, oye, pues, qué bueno que lo rescatan, porque es indomable, este muchacho, o esta muchacha, y pone en riesgo su vida, la de su familia, y al que se le ponga enfrente, ¿verdad? No hay una manera, consciente, de hacerlo entrar en, en reflexión. Y está la otra parte de la sociedad, que dice, no, o sea, llegan y lo secuestran, pues, ¿no? Y yo me acuerdo que en una comida que tuvimos, el año pasado, tú y yo, sí, dices, es como un levantón, pero cristiano, dijiste, o sea, es un levantón con propósito, ¿verdad? ¿Qué me puedes abordar acerca de eso, eh? Fíjate, Tato, que sí, sí, esto es una cita, recordemos que el problema de la adicción, es un problema de salud, pero también es un problema de seguridad, es un problema donde ataca a toda la familia, no nomás se ve afectado al consumidor, casi siempre, mira, nosotros en la oficina, de 20 llamadas, Tato, son 19 madres de familia, o esposas, nada más un vato nos marca, hay veces que me ha marcado señoras, que me vuelven a hablar, hijo, él otra vez, oye, tu esposo, yo lo conozco, ¿dónde está? Ese cuate no vive ahí, ese señor, ¿dónde vive? ¿dónde anda? Porque siempre es la señora, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es un problema que pone a veces en riesgo a la familia, las reglas operativas de los centros de rehabilitación, técnicamente, debería de ser puros ingresos voluntarios, el cuate vive diferentes situaciones, y casi siempre es porque se mete en un problema legal, porque lo andan buscando afuera para hacerle daño, o porque realmente está haciendo un calorón, o un fríazo, cuatro situaciones por las que casi siempre se va una persona de rehabilitación, es muy raro que el cuate verdaderamente haga un análisis, ¿no? De todo, un inventario de todo lo que le está pasando, bueno, las reglas operativas dicen que debe de llegar de forma voluntaria, pero el cuate, pues la voluntad ha sido secuestrada, pues por el consumo de droga, entonces, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a querer? ¿no? Entonces, bien, bien, creo yo que parte mucho de cómo los establecimientos nos manejemos, Tato, cómo nosotros vayamos a ser este famoso levantón cristiano, me atreven a preguntar, no, oye, Juli, ¿tú qué te dedicas? No, yo soy secuestrador, le digo, ¿cómo? Estaban varios ahí, Sí, pues yo levanto gente, levanto, levanto muchachos que, que no pueden irse a internar, levanto muchachos que tienen, enllavada a la familia, entonces, definitivamente lo mejor, aquí la diferencia, Tato, la forma, en, en que, aplicamos el famoso levantón, ejemplo, nosotros, en una vida C, no vamos ya, ya no vamos, lo hacíamos antes, sobre todo al inicio, ¿no? Estas, lo hacíamos de esa forma, a como estuviera el muchacho, íbamos y lo sacábamos, estuviera encañonado, despierto, con una dinamita, con una, con C4 a la puerta, con minas de gas prendidas, o sea, íbamos porque íbamos, una vez haciendo el papeleo, tú como papá, tú como hermano, del adicto, tú como mamá, yo, yo les decía a los muchachos, el equipo SWAT, matabas el equipo SWAT, compas, a ver, tú, tú ya sabes, el chiquilín, el tuercas, todos esos, y hacíamos el trabajo, pero nos exponíamos, exponíamos la salud del muchacho, y se pone la salud de tu equipo, me imagino que se hacían unos tiros, porque es un tiro, pues, o sea, es andar en, en, en techos, es andar en blotes baldíos, es andar en yongos, es andar en medio de, de botellas quebradas, bueno, diferentes cosas, no, me ha tocado entrar a casas, donde el adicto está bañado, hay un charco de sangre, ¿por qué? Porque no sé, porque tiene horas, intentándose agarrar la vena, me acuerdo una vez que entramos a una casa, y estaba, la mamá nos dice, está ahí en el baño, está ahí en el baño, Joel, y desde que entramos, pues nos resbalamos dos personas, ¿no? al querer agarrarlo, ¿por qué? de tanta sangre, porque el cuate tenía, cerca de dos horas, está todo ahí queriéndose, agarrar la vena, obviamente estaba desnudo, lo intentó por todas partes, en los pies, en el, en todas partes, para no entrar en detalles, entonces, es una situación, drástica, se puede poner peor, y está la vida del usuario, la percepción de la familia, que esa es otra, ¿no? Ay, mira, cómo lo están caloneando. No, y la, si mucha gente está cerca, oye, acaban de secuestrar a un bro, y llegaron a una casa, camioneta, cuatro, cinco compas, lo agarraron a fuerza, lo llevan como carretilla, y vámonos, ¿no? Y yo digo, y yo siempre he dicho esto, ¿no? Claro, es la familia que no sabe, por lo que está atravesando esa familia, ¿no? Esa familia que dice, es que lo están secuestrando, mira, llegaron así al bravazo, son familias que no saben, qué es lo que está viviendo, la familia dentro, qué es lo que vive la familia, dentro de ese hogar, donde hay un consumidor crónico, agresivo de drogas, que no para con nada, porque... Me decías que ustedes dejaron de hacer esas prácticas de la vieja escuela, y ahora, ¿cómo lo están haciendo? Ahora es más, ahora lo manejamos de esta forma, damos un medicamento, que no ocupa prescripción médica, a veces el mismo, risperidona o lanzapina, a veces nada más nos esperamos, a que el muchacho se canse, y que esté dormido, y ya vamos por él. Entonces, las recomendaciones, ¡uh! Esa la aplicó mi mamá un chorro de veces, brother. Cuando llegaba mi carnal de la calle, después de dos, tres días de no llegar, pues lo primero que haces, abrir el refrigerador y buscar agua, entonces mi mamá ponía ahí un, un... Pichelón. Un pichelón de limonada, tan... No, brother, dos, tres veces llegaba yo también. Y me dijeron, No voy a agarrar eso, porque te vas a dormir tres días. Y con eso dormía mi carnal, y ya le hablaba a los de los centros, ¿no? O muchas veces, Joel, también piden a la familia que le hable a la policía o se lo lleve a la policía o algo así, ¿verdad? Hay situaciones donde... Esto me ha pasado últimamente, por lo menos allá en Mexicali, ahorita en la fiscalía y los municipales, al adicto, no lo están llevando ni a barandillas. El otro día llegaron a buscar a alguien a una de las oficinas y me llamó mucho la atención que el fiscal, nos dijo, ando buscando a esta persona y quiero saber si está aquí, pero en realidad dice, no me lo voy a llevar, nada más lo vengo a entrevistar, porque ahorita no nos estamos llevando a ningún adicto, a menos, dijo, que literalmente haya herido al familiar, porque venimos a buscarlo porque la mamá lo demandó por agresividad, pero ahorita agresividad para nosotros ni siquiera es ir a pasearlo, dijo, si lo tienes aquí, qué bueno, que no se te salga, ahorita le tomo una foto y yo chequeo aquí, selfie con él, se la entrego a mi supervisor, no vamos a ver, no vamos a recoger a esa gente. Ahorita es mejor que se quede aquí. Oye Joel, me comentabas que ya es recurrente la raza que te cae ahí al centro de rehabilitación por fentanilo y hay alguna diferencia de esta raza que llega con esta, pues con este depresor, Este, te iba a decir hermano de la heroína, pero más que nada le llaman como la mamá de la heroína al fentanilo, ¿verdad? Al final de cuentas es un opioide sintético muy potente y cada vez va a haber más potentes, ¿no? ¿Tú notas una diferencia o es casi lo similar al que te llega por ice, cristal, heroína, fentanilo, al final de cuentas es muy similar o si ves un, oye este cuate viene por M30, creo que también le llaman, ¿no? ¿Qué me puedes platicar sobre eso? Fíjate que está pasando algo bien curioso y yo creo que por la cercanía aquí en Hermosillo nosotros deberíamos de investigar en los centros, pero lo que yo estaba experimentando de dos años y medio para acá es que el consumidor de cristal, obviamente el consumidor no llega y le hace un análisis, ¿no? Al globo, ¿no? Lo agarra y dice, vengase lo que le den, uy, si es un pelotón, uy, contento, ¿no? obviamente el cuate no saben lo que le están dando, pero lo que yo veo, por ejemplo, cuando llega este famoso periodo de abstinencia, el síndrome de abstinencia o inclusive cuando, cuando vamos por los muchachos, es que están entre, alucinando, como cuando en aquellos tiempos, hace cinco años, el cristal tenía la gente alucinando, viendo cosas, hablando solo, con machetes, todo eso, sí, pero hay un aletargamiento por parte del usuario y acá voy con esto, me ha tocado llegar, trato a entrar y romper la puerta del cuarto del muchacho y el muchacho está en el, abajo del, del closet y ahí él tiene su tende, su, su camita, su tendedero, pues, un tendido y ahí está consumiendo, sí está paniqueado por no dormir, por estar deshidratado, por no comer, pero la reacción, por ejemplo, cuando nos ven, ni siquiera a veces es ni de pánico, ni, ni, ni ve como antes, no, que llegaron los cazapas, no, 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 ya no está pasando eso, yo tengo dos años y medio viendo que el adicto se te queda viendo, está letargado, el de fentanilo, el de fentanilo, ¿por qué? porque no te lo puedo comprobar ahorita, no soy químico, pero yo te aseguro que si agarráramos, si hiciéramos un muestreo de papeles a lo mejor y agarráramos, de las colonias de aquí más cerca, te aseguro que lo que conocíamos como metanfetamina, ya tiene corte o está rebajado, pues vaya, está adulterado, vaya, con mucho fentanilo, yo digo, yo lo veo por la reacción, yo lo veo por la reacción química, perdón, por la reacción física en los usuarios, ya no llegan y como antes que dormían dos, tres días y empezaban rápidamente a carburar, a socializar y empezaba su proceso a comer bien el cuate, a dormir bien, ya de repente ya quería hacer algo, no, no, ahora el proceso es diferente, de dos años y medio para atrás también tengo viendo que la edad se redujo, antes mirabas a personas como yo, yo tengo 37 años, y los de 37 años éramos los más viejos, éramos los tintos, los veteranos y ahora tú ves que el de 35, el de 32 es el viejo, hay sí, hay uno que otro viejón, uno que otro biroinómano, uno que otro cuate alcohólico que viene con problemas, la familia bailo interna, pero hay mucho muchacho, ¿a qué voy con esto? que se redujo, la media en la población en los centros, me atrevo a decir que aquí están iguales, te aseguro que de dos años y medio, tres, para acá bajó. Oye, y pues tiene, lo que dice, tiene mucho sentido común, a la heroína se le conoce históricamente como la dormidera, entonces, adormece el sistema nervioso central, es un depresor, pues no, ese tipo de droga, entonces, si la raza de ustedes llegan en este famoso rescate o en el centro y la gente que ha fumado o consumido o probado porque se lo meten por todos lados, ¿verdad? El fentanilo, pues imagínate, ¿verdad? Los policías en Estados Unidos traen algo que se llama Narcon, ¿verdad? Esa onda es una inyección y lo reaviva, ¿no? De tantas muertes que ha provocado esta sustancia, incluso lo reparten hasta en los junkies, ¿verdad? En los puntos para si tu camarada se te está pasando, le pongas la inyección, ¿verdad? Sí, nosotros en la oficina hemos tenido cuatro personas, Tato, que llegan apenas y llegan en el carro, abren la puerta y se baja gritando la novia o los amigos del cuate para que le demos una loxona. Hay una loxona que se inyecta en el hombro, es una inyección en cada hombro o es ese famoso que se snifa, que es como un afrin, lube, ¿no? Donde rápidamente el cuate a los tres minutos ves que otra vez empieza a recuperar el aire, empieza a sudar, empieza a moverse, empieza a saber qué pasó, trae todo un cuadro ahí de síntomas, pero sí ha pasado. Y ahora hablando de los rescates o los levantones cristianos o los secuestros con propósito, como le quieran llamar, qué viral se hizo, ¿no? El brother este de la patrulla espiritual. Sí, es una tendencia. Ahorita sí es una, a mí me da mucho gusto porque pues mucha gente a veces hablando hasta de salmos, proverbios y todo ese jalo, ¿no? Aunque sea de juego o de broma, pero el brother pues es cristiano y lo hace, hace un magnífico trabajo, entonces me da mucha risa pues el chiquilín, creo que le dicen, ¿no? Y cómo ves esta efervescencia que se hizo de la patrulla espiritual. Se han viralizado muchos videos de ellos, pero yo creo que el de Loxo fue el que la rompió, ¿no? El vatito de Loxo. Veo a raza que entra Loxo ahora y ponen el audio, ¿no? Ey, tesoro y no sé qué. No, vámonos. Ya no me puedo ir despeinado a Loxo y se acabó así y me levanta. El otro día un compa me dijo, oye, iba a ir a Loxo y ya iba saliendo con la chancla, pero me acordé de Lua 13 y después me puse los tenis, ¿no? Oye, parece broma, Joel, pero obviamente qué buen trabajo estos cuates, ¿no? Y de todos, como tú y como todos los que se dedican a rescatar personas. Sin embargo, está el lado oscuro, ¿no? Está la gente que ha abusado de los rescates. A mí me ha tocado, pues, ¿no? La esposa que estaba enojada con el vato porque el vato se fue con otra mujer y va al centro. Es cocaínómano, golpeador, levántenlo y van los vatos y lo encierran. o sea, a veces se ha abusado un poquito también de esto, ¿no? Sí, en Baja California y en Mexicali lo que es el Conasama, ahorita ellos en el Conasama, yo creo que esto es multifactorial, pero una de las situaciones que trae el Conasama ahorita es la profesionalización de nosotros los establecimientos, los establecimientos que tratamos adicciones. El Conasama nos está pidiendo cada vez más cosas, más regulación, desde que pasemos un listado al Ministerio Público, desde que apliquemos el examen anti-open y se lo anexemos, desde, en el caso, por ejemplo, con nosotros, yo trabajo con cinco psicólogos, tengo una coordinadora del área de psicología y otras cuatro psicólogas que atienden a la familia y que atienden al usuario, ¿no? entonces, anexo yo el reporte clínico, por así decir, tengo cada quien su archivo y todo esto yo lo presento a manera de evidencia porque tarde que temprano pueden llegar o va a llegar a esta situación donde nos pidan que cambiemos nuestro modelo de tratamiento residencial de ayuda mutua, es decir, donde Joel que atravesó por un periodo de consumo ayuda a otro cuate con su experiencia, con técnicas, con terapia cognitiva conductual, etcétera, 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 nos vayamos profesionalizando, ellos cada vez se están acercando más, sí, con capacitaciones, a veces, yo creo que nos gustaría la figura de la clínica, pues no, buscar la figura de la clínica para evitar esto, y de eso arrastra una serie de procesos de profesionalización que les exigen a ustedes, sí, pero creo que también va con el área de la recaudación, pero ese si quieres lo dejamos para otro podcast, ¿por qué aspecto? porque obviamente desde el momento en que a ti te están pidiendo que te profesionalices más y que tengas en tu nómina a un médico, a una enfermera, a un psicólogo, o en este caso cinco, como yo los tengo, pues obviamente ellos van a llegar al momento de decir, oye, pues cómo se está cubriendo todo esto, cuáles son las aportaciones que recibes, porque la gente siempre tiene esta situación de oye, pero ustedes están cobrando esto, bueno, también tienes que ver qué te está ofreciendo el establecimiento, tú en tu libro lo dejaste muy claro, ¿cómo puedes escoger un centro? ¿qué puedes tú llegar a pedir? ¿qué puedes ir a ver que tenga el centro como papel o requisitos o qué tipo de alineamientos tiene, etcétera, etcétera? Yo creo que también va muy enfocado a esto de la recaudación, el gobierno va a llegar a un punto, así lo analizo yo, a checarnos a todos y que nosotros estemos bajo estas reglas operativas también para luego ellos decir, bueno, te voy a tener que fiscalizar porque, pues tú tienes esto y esto y cómo lo costeas, o sea, ¿de dónde sale el recurso o quiénes son tus patrocinadores como para que tengas a un doctor de planta o que vaya cuatro horas a visitarte, etcétera, etcétera. Creo que tiene algo que ver esto de la profesionalización, pero si lo analizas, pues a los encargados de los establecimientos nos ponen una vara un poquito más alta, ¿no? Es decir, queremos cumplir, queremos estar bien con las autoridades, queremos estar bien con Dios primeramente, los que creemos en esto y luego queremos estar bien con la familia que es la que viene y nos pide el servicio, pero también con las autoridades gubernamentales. Y le mandamos un saludo al Chiquilín allá de Culiacán, le vamos a echar la vuelta que siga rescatando personas y sacando gente del infierno y acercándolos al cielo, ¿no? Oye, Tato, y referente a la percepción, ¿no? Porque me llama mucho la atención, a mí me invitaron a un foro y un congreso de centros de rehabilitación y tocaron el tema este porque se acercó, la patrulla espiritual se acercó ahí a Mexicali y no lo vas a creer, pero muchos estaban en desacuerdo, ¿no? Que la forma en la que lo maneja, grupos cristianos, bro, se estaban quejando o estaban haciendo un comentario negativo de no, es que él lo hace para que su ministerio se vea más rimbombante para, y yo lo único, ¿y tú qué opinas, Joel? Me dicen a mí, ¿sabes qué? Yo, a mí me gustaría que hubieran otros cien chiquilín, porque él, porque la gloria no es para este cuate, pues. No, y otros cien, Joel, es porque tú haces lo mismo, pues. O sea, tú me has mandado videos a mí de cuánta raza no andas levantando ahí en la calle. Sí, o sea, necesitamos más gente en esto, necesitamos más Tato Valderrama que tenga más propuestas educativas para enseñar a nuestros jóvenes e implementar en más escuelas y más gente que esté interesada, por ejemplo, en promover este tipo, porque a final de cuentas no, no, cuando, cuando se rehabilita alguien, Tato, no se rehabilita nada más él, se rehabilita toda la familia, toda una comunidad. Ya lo hemos hablado, yo creo que toda la gente que ha entrevistado, todo el daño que causa el adicto en casa y los que viven cerca. Sí, y la mayoría de la raza que critica es la mayoría de la gente que no hace nada. Claro, claro, claro. Critica a la raza, pero ¿por qué lo levantan a esa persona? Tiene sus derechos humanos. No haces nada por él, no lo ayudas, no lo asistes, es como la gente que está, son como las porristas que están en los estadios, ¿verdad? Los jugadores somos los que tenemos derecho a cambiar las reglas del partido, ¿no? O sea, al final del día a veces no hacemos lo que, no lo hacemos de la mejor manera posible, pero siempre se está buscando servir, lograr, preservar la calidad de vida de la gente y en eso, en vez de estar criticando la gente de lo que se está haciendo, que se sumen para apoyar y mejorar los servicios. Una presidenta municipal de un municipio me decía, oye, me invitó a ser parte de su patronato, tenía un fondo por ahí muy grande de un grupo por ahí industrial y me dice, vamos a poner un centro de rehabilitación para menores y que no sé qué y ocupo que me ayudes a hacer este patronato y todo. ¿Cómo la ves? Pues muy mal y digo, y se me quedó viendo, ya hay una bola de gente que llegó antes que tú, ayúdalos a ellos, o sea, ¿para qué te vas a poner tu gobierno que vienes por tres años y te vas y lo vas a dejar? Ahí lo andan, si supieras. Entonces digo, ayuda a la raza que ya lo está haciendo, fortalece su infraestructura, ayúdalos a poder pagar a los médicos que hacen falta, fortalece su mecanismo de internamiento, todo, pero es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque al final de cuentas volvemos a esto, casi la mayoría de los funcionarios, no voy a meterme mucho en este asunto porque no es el, ¿cómo se llama? el objetivo de esta charla, pero están muy alejados tanto de la realidad comunitaria, de lo que vivimos los diferentes liderazgos que estamos, pues trabajando en una colonia como tú aquí, no en el centro comunitario, como yo acá en Mexicali, en las colonias en las que estoy, porque va desde que le barremos a veces la calle a las vecinas, pues, nos gusta tener nuestra área limpia porque ahí trabajamos, porque ahí nos vamos desarrollando, entonces, creo que no, les hace falta mucho en esa área de liderazgo acercarse a lo que verdaderamente, hacer un sondeo, un tamizaje, lo que verdaderamente está experimentando la familia, a final de cuentas, nosotros trabajamos con la familia. Oye, Joel, dos cosas, antes de entrar en la recta final, antes de apagar la máquina, ¿cómo fue tu experiencia de burrero? ¿Cómo seleccionan a un joven para burrear? Los que no saben qué es burrear, pues es cargar regularmente marihuana, ¿no? No sé cuántos kilos o otras sustancias y meterlos al desierto y meter droga a Estados Unidos, ¿no? Pero a mí me ha llamado mucho la atención, he leído algunos libros, ¿verdad? Y he entrevistado y conocido gente, ¿verdad? Pero, ¿cómo nace en la vida de un jovencito ese deseo de aventarse, de hacerlo? ¿Cómo te cautivan? ¿Cómo te ofrecen? ¿Cómo funciona eso? Fíjate que, en mi caso, era un conocido, yo consumía drogas con X persona y su tío era el que tenía aquí el taller donde empaquetábamos, donde comprimíamos, este cuate tenía un taller de herrería, Tato, de máquinas y herramientas donde tú pasabas por afuera y ahí decía que hacían cercos, que hacían, pero en realidad hacían puras prensas, hacían cajones, hacían clavos, como le quieran decir, ¿no? Tú afuera mirabas taller de herrería el Charly y allá adentro era otro rollo, ¿no? Entonces, estos cuates obviamente empiezan seduciéndote ¿con cómo? Con tu amistad, ganándose la confianza, te dan algo, te regalan algo, en mi caso, yo consumía drogas con el sobrino del, pues del bueno, por así decir, y, y ahora sí que, conforme la plática, conforme la constancia de vernos ahí, la famosa amistad, ¿no? que se va desarrollando, estos cuates de buenas a primeras, me preguntaron, ¿qué onda? ¿tienes visa? Sí, ¿quieres agarrar una lana? Sí, ¿quieres agarrarte a la morrita esa? Sí, ¿te gustaría traer ese carro? Porque a mí me daban los carros, nosotros, bueno, la forma en la que este cuate trabajaba, una persona se encargaba de prensar, de empaquetar, de guardar, bueno, otro cuate brincaba la línea y otro cuate en una casa ahí en Caléxico, ahí donde estaba, me tocaba entrar a mí en escena, yo agarraba el carro ya cargado y yo manejaba una hora, una hora y media, una hora cuarenta y cinco, mi único trabajo era ganarle un retén, lo logré ocho veces, ganarle un retén, ¿qué es ganarle un retén? Ganarle un retén es que tú te pares con 150, 200 kilos de mota, ni siquiera metidas abajo, ahí al bravazo, en la cajuela, obviamente yo andaba activo en el cristal, ya me imagino yo y ahora lo analizo, que la vez que me descubrieron fue porque me miraba horriblemente mal, demacrado, etcétera, etcétera, y el trabajo de ganarle un retén es básicamente llegar al retén, saludar al soldado, Dios te bendiga, God bless you, buenas tardes, buenas noches, como quieras, que no sospeche algo, que no sospeche algo y tú cruzar y llegar a un hotel o llegar a un casino, hay un casino tipo de esos, de esos de reservación indígena, indios americanos, y ahí tú te esperas en el estacionamiento, un estacionamiento de una Walmart, de un mercado, ahí llegaba otro carro y así al bravazo, literal, nomás brincábamos las bolsas y ahora ese cuate tenía que ir a un lugar, se quedaba una parte ahí y otra parte iba más para arriba, acuérdate que mientras más adentro de Estados Unidos entre el producto, genera más costo, vale más, entonces, esa era mi chamba, el proceso de selección es fácil, te van te van engatusando, el proceso de selección es fácil, ven un adolescente que anda prendido en drogas, presa mucho más fácil, no tiene cómo defenderse. ¿Cuánto te pagaban por carro que pasabas? Yo ya estaba agarrando 300 dólares, 400 dólares, pensé que me ibas a decir 8 mil dólares, 10 mil dólares. la única ventaja es que me daban el carro, yo siempre les pedía el carro, ¿por qué? Porque el carro era para hacer otras cosas, yo mis movimientos que traía y el dinero pues era para drogarme, porque en realidad ni modo que yo te dijera, no, yo estaba invirtiendo en un... ¿Usaban carros nuevos? Sí, usaban carros usados, carros usados, carros en buen estado, de buen ver. ¿Te pagaban el carro? Sí, pagaban el carro, ¿qué hacíamos? Casi siempre le metíamos atrás, bueno, yo esa era mi estrategia, ¿no? Yo traía atrás un portabebé y yo decía que era el carro de mi papá y el portabebé era de mi hermanito. Yo inventaba ahí, ¿no? Inventaba una familia ahí y los cuates de repente pues me dejaron pasar. Pienso yo que la novena vez que lo quise hacer ya... Yo ya me aspecto, ya la forma en que me manejé, me han de haber mirado así, y me miraba ya tan mal que me dijo, ¿sabes qué? Este cuate trae algo, ¿no? Órale, interesante. Oye Joel, 11 años, limpio, mensaje final, ¿qué nos puedes decir para la gente que está en la pelea? O sea, hay muchos cuates que desearían estar en tus zapatos. Muchos vatos están internados queriendo salir y decir, un día voy a poner un centro de rehabilitación y voy a ayudar a mucha gente. Muchos van a un grupo alcohólicos anónimos, ya no quieren regresar. Muchos van a una iglesia, se aburren ahí sentados, no entienden nada. Otros están frustrados en sus casas. Una vez entrevisté a una morra y me dijo, yo forjaba y a veces usaba la pipa de cristal viendo tu podcast, me dijo, órale, le dije yo, bien loca, me decía, yo me veía tu podcast y yo decía, un día voy a estar ahí y la entrevisté y ya andaba bien la morra, fíjate, llevaba más de un año, órale, ¿no? Qué cosas, ¿no? Oye, Joel, ¿qué le dices a la raza que te ven como un ejemplo de superación? Pues, número uno, Tato, yo soy del, ahora ya lo comprendo, ¿no? Ahora ya comprendo que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír, dice por ahí, un tiempo para llorar y hay un tiempo también para rendirse, hay un tiempo para darse cuenta que mis ideas o que nuestras ideas no han ayudado, no nos han dado resultados positivos, no nos han servido de nada, entonces, debe haber un momento en la vida del adicto donde, después de pasar muchas cosas, siempre se hablan mucho de tocar fondo, de no lo dejes tocar fondo, que viva en la calle, que si lo saquen, que si no lo saquen, no, que lo corra la mamá para que la viva, que la dicta, etcétera, etcétera, pero ¿sabes qué? Debe haber un momento de comprensión donde lo primero que hay que comprender es que hay que rendirse, que eso que intentamos hacer, eso que intentamos construir, jamás lo vamos a construir consumiendo drogas, la persona que me esté viendo que me diste el mensaje, no lo vas a lograr, hermano, no lo vas a lograr, amigo, va a ser, con tus propios recursos, va a ser mucho más difícil, con tus propios, con tus propias ideas, con tu propia filosofía, filosofía, estrategias, date cuenta que no ha funcionado, pero hay un Dios, ahí está Dios disponible, está Dios, está todo disponible para entrar en la historia personal de cada persona, está Dios disponible, está todo, para entrar en la historia del adicto, de la familia del adicto, y empezar a vivir una vida de libertad, una vida con propósito, una vida diferente, entonces, qué recomendación doy eso, yo doy eso, primero ríndete, date cuenta, no ha funcionado, tus ideas esas, no son, no te dieron resultados, y luego está otra cosa, está el recurso, ilimitado, infinito, del amor de Dios, es un recurso que no se acaba, es un recurso que alcanza para las familias de Hermosillo, es un recurso que alcanza tanto para las familias de Mexicali en mi ciudad, y es un recurso que puede alcanzar a cualquiera, es un recurso disponible, gratuito, Tato, y lo que yo he experimentado y lo que se vive ahora en mi casa, que ahora básicamente mi organización, pues, son mi familia, trabaja mi esposa conmigo, trabaja mi mamá conmigo, trabaja mi hermano conmigo, trabajan muchachos que literalmente, te puedo decir, allá están, espero que esto luego lo vean, los quiero mucho, los recogimos con una pala, así pegados al pavimento y la aventamos ahí, entonces, está el recurso ilimitado de Dios, que puede sanar a cualquier mente, cualquier enfermedad, que puede transformar una mentalidad, transformar el corazón del adicto, si la familia llega a ver este podcast, bueno familia, todas tus ideas, todo lo que has logrado hacer, todo el medicamento, qué bueno que lo has hecho, creo que se vale, creo que es válido, creo que sí ayuda, pero está ese recurso ilimitado, que alcanza y todavía rebasa, rebasa cualquiera de tus ideas, rebasa cualquiera de tus tratamientos, cualquiera de tus amenazas, la familia amenaza al adicto, si no haces esto, ahora sí, pero sabes que el amor de Dios es un recurso inagotable que puede llegar a transformar al individuo y a toda la familia, y en este caso, pues a toda una comunidad, te digo, ahora ya está mi familia completa. Para la gente que esté en Mexicali, Tijuana, o gente que nos está viendo, mucha gente busca internar a sus hijos desde otras partes, desde otras ciudades, porque los quieren alejar, ¿verdad? Distanciar socialmente de ese cúmulo de amistades que no los han llevado a ningún lado. Dinos dónde te encuentras, cómo te podemos encontrar, tus servicios, etcétera. A nosotros nos pueden encontrar en redes sociales, en la página de Nueva Vida C, se escribe Nueva Vida Mexicali. Nueva Vida Mexicali. Ok. Me pueden encontrar también en Facebook como Joel Benavides, en Instagram estoy como Joel Benavides 36. Podemos ahí en los comentarios luego del podcast apuntar el teléfono de la oficina. Sí me ha pasado, sí me ha pasado tanto que me contactan de otras ciudades. Tuvimos un caso de éxito, una persona que llegó literalmente, fue un video muy viral también, sí, se le miraba la mitad del cráneo, o sea, podías ahora sí verle las ideas, ¿no? Casi le rayábamos nosotros ahí un versículo ahí, o sea, era literalmente el cráneo, esta persona estaba en situación de calle en Tijuana, y en una de esas no lo quisieron ni atender en el hospital por una bronca ahí que traían legal, etcétera, y ahora el muchacho está muy bien, y ese caso nos ha ayudado a llegar a otras partes, y siempre está la opción, yo personalmente no tengo una oficina de, por ejemplo, de información, un módulo de traslado en Tijuana, pero sí he ido por gente, inclusive a San Luis, he ido por gente que la bajan de Tijuana, y le digo, no más, bájamelo de Tijuana, y llegan, déjamelo ahí en el retén en la gasolinera, y ahí lo cambiamos de carro, entonces sí lo podemos hacer, órale, pues muchas gracias mi brother, la verdad que estoy apuntando muchas cosas, yo creo que va a hacerte mucha bendición tu podcast, pues ahí estamos mi brother, gracias por la invitación, a toda la gente que esté viendo, pues que tenga fe, está esa opción, está la opción de creerle a Dios, está la opción no de la religión, sino de entablar esa relación sincera, esa relación honesta, con Dios, y yo ahí he mirado todo, desarrollo personal, metas alcanzadas, ahora me toca trabajar con jóvenes, ahora me toca, ya tengo tiempo, nosotros tenemos tiempo entrando en la prisión de menores, y he mirado como muchachos se quebrantan, y el consejo es ese, permanece, resiste, resiliencia, dijiste al principio, resiste, adáptate, sigue la situación, sí, adáptate, pero tienes que perseverar, tienes que persistir, excelente, familia, mi raza, pues no sé dónde, te tocó ver el podcast, pero te pido por favor que lo platiques, lo compartas, lo comuniques, porque estas experiencias de vida ayudan mucho, incluso fíjense que hasta las personas que no están pasando por una situación adictiva, ayuda mucho siempre, ver el antes y el después de las personas, porque siempre nos enseñaron que árbol que nace torcido jamás se endereza, dicen, la gente siempre va a ser igual, y no es cierto, yo llevo 11 años casado, le soy fiel a mi esposa, gracias a Dios, espero poder decir lo mismo después de 40, 50 años, pero antes no, no podía serle leal a nadie, no me era leal ni a mí mismo, verdad, igual aquí mi brother, 11 años sin consumir sustancias, bueno, pues ahí vamos, hay resultados, pues no, o sea, hablamos de una fe que da resultados, nosotros somos testimonios de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y buscamos que más personas se acerquen a aquel que nos ha dado un propósito de vivir, descubrimos la razón que nos hacía sentir vivos a través del servicio a los demás, entonces, pues yo estoy bien contento de que Joel Benavides y su pandilla esté llevando allá el programa Advertencia en Mexicali, sé que está en buenas manos, y aparte, pues tiene sus clínicas Nueva Vida de Rehabilitación, no sé que por ahí la raza y la banda lo va a ver, les bendigo, les saludo mucho, ya que baje el calor, a lo mejor les echo la vuelta para allá y bueno, Dios les bendiga a todos, aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar, muchas gracias.